Yo soy el Joey, la abolición musical, estamos aquí en Fast Music Records, estoy junto al Doggy y vamos a enviar un saludo a Ben Grande, 89.7 FM, díselo Doggy. Con el conductor número uno, doble D Jiménez, Venezuela, Puerto Ro, pronto el video maldades, pendientes a eso, pases por su apoyo, Zumba, Westside.